Y en este video, Barbic cambia de cabello. Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura. Y en el título le vamos a hacer re-root o cambio de cabello a esta Barbic que conseguí en una tienda de chinos. Por aquí ya están los reviews chiquitos y grandotes de esta muñeca. Ahora conseguí este cabello que me gustó muchísimo que es un rubio extra claro platinado. Y la verdad es que creo que le va a ir muy bien a esta muñeca, tenía muchas ganas de tenerla con el cabello largo. Definitivamente esta muñeca pues es una curiosidad que va a estar en mi colección. Me gustó muchísimo la caja de Barbic así que decidí ponerle un cabello que le hiciera lucir muchísimo mejor. Como ustedes supieron los que vieron el video, la verdad es que me gustó. Se me sigue haciendo muy cara por el precio que la compré que fue de $170 pesos. Pero la verdad es que me encanta la caja y como se ve ahí adentro. Este es el cabello que voy a estar utilizando, marca Alicé, color beige. Estas trenzas yo las consigo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tienen un costo de $60 pesos, es nylon y no sé dónde más las venden. La verdad es que yo las compro en una tiendita de estilista chiquita y me ha gustado muchísimo este cabello. Así es como se ve la trenza. Así que llegó la hora de empezar a hacerle el cambio de cabello a Barbic. Y bueno chicos, llegó la hora de comenzar. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la cabeza. Sospecho que esta muñeca no trae ancla, así que voy a intentar sacarla a ver si sale así. Y efectivamente, esta muñeca no trae ancla, simple y sencillamente es parte del cuerpo. Así que esto fue bastante sencillo. Recuerda que si le vas a cambiar el cabello a una Barbie original u otro tipo de muñeca, regularmente traen un ancla y hay que calentar la cabeza. En este caso no, así que así es como se ve la cabeza de Barbic. Y miren, les voy a mostrar un poquito por qué lo voy a hacer re rot. Chéquense todos los espacios que tiene ahí. Entonces, vamos a pasar al siguiente paso. Y llegó la hora de cortar el cabello al ras. Asegúrate de cortarlo súper mega bien hasta que esto quede súper mega pelón. Al cabo, este cabello no lo vamos a usar, no lo queremos. Está feo y la vamos a dejar espectacular. Entre más cortito quede mejor porque en el siguiente paso eso nos va a ayudar bastante. Así que pelona a Barbic. Para el siguiente paso vamos a utilizar un desarmador de cruzco chino y oxidado y vamos a empezar a tallar las paredes de la cabeza de Barbie para ir sacando todo este cabellito que se quedó. Chéquense, ahí estamos sacando todo este cabello. Es muy importante quitar todo este cabello porque cuando le pongamos pegamento con esta técnica de re rot que es con la herramienta de re rot pues vamos a necesitar que esté súper limpio para que el nuevo cabello que pusimos se fije muy bien. Así que tallale, tallale, tallale hasta que esto quede súper suavecito, bonito y pelón. Y una vez que Barbic ya quedó bien pelona con unas pinzas de punta que estas me encantan y me las regaló mi queridísima amiga Wendy. Vamos a empezar a sacar todo el cabellito que quedó adentro de la cabeza de Barbic. Es muy importante que saques todo este cabello y te tomes tu tiempo hasta que esto quede súper mega limpio. Así que te aconsejo unas pinzas de punta de las cejas, de lo que sea, pero asegúrate de sacar todo este cabellito. Y bueno chicos, si utilizan este tipo de trenzas, este tipo de cabello que te venden así, la forma correcta de utilizarlo no es deshacer completamente la trenza y luego agarrar cabello, sino que toman este pedazo de liga que viene en la parte de abajo y lo ponen aquí en la parte de arriba. Así muy bien apretadito para que no se salga nada de cabello. Y ahora sí vamos a deshacer la trenza y el cabello que le vamos a poner a esta Barbie va a quedar más o menos de este largo. Mire, chéquense, así quedaría porque se va a poner a la mitad con la herramienta de reroute y siempre vamos a tomar pedacitos pequeños. Así que no deshagan la trenza completa o se les va a hacer un desastre. Así que llegó la hora de empezar a ponerle el cabello a Barbie. Y bueno chicos, aquí está nuestra trenza y vamos a tomar una de las tres partes de la trenza y es la que vamos a usar para ponerle el cabello a nuestra muñeca. Recuerda que va a estar al doble y es el cabello que le va a quedar. Así que vamos a trabajar con ese pedazo. Esta es la cabeza de nuestra muñeca y tiene un muy mal rutin y como podrás ver le falta una línea de cabello ahí. Así que vamos a utilizar una chincha de pizarrón para ir haciendo los agujeritos que vamos a necesitar. Asegúrate de hacerlos muy cerquitas para que la línea de cabello quede perfecta. Y ahora vamos a tomar un mechoncito de nuestro cabello, lo vamos a mojar para que sea más fácil trabajar con él. Separamos de 10 a 15 cabellitos, levantamos con nuestra herramienta de reroute y vamos a empezar a meter en los agujeritos que hicimos. Ahí está el primero, giramos y sacamos. Ahí está el primer mechoncito aunque no se enfocó, ahí está ya. Y vamos a seguir poniendo los mechoncitos en estos agujeritos que creamos. Al momento de poner el cabello es muy importante que siempre apuntes tu herramienta de reroute así hacia arriba. Si la apuntas así vas a ir trozando la cabeza, así que asegúrate de siempre apuntar así hacia arriba en el contorno. Y así es como se ve ya el contorno de nuestra muñeca y vamos a hacer más agujeritos. En este caso para rellenar toda esta parte que no tenía cabellito. Así que vamos cortando hasta que pongamos todos los agujeritos que necesitamos. A mí no me gusta poner muchísimos, me gusta separarlos para que no me quede muchísimo cabello. Y aquí vamos a empezar a meter nuestro cabellito, giramos, sacamos y así vamos llenando esta cabecita. La verdad es que es un trabajo muy repetitivo pero para mí es muy gratificante. Para hacer tu herramienta reroute necesitas un exacto cúter, lo consigues en papelerías o en internet. Necesitas agujas del número 3, es muy importante, unas pinzas de corte. Y vamos a cortar nuestra aguja de la siguiente manera. Así está completa, la cortamos en diagonal y te tiene que quedar así con un palito más largo que el otro. Así que vamos a proceder al corte, asegúrate de hacerlo firme y pum, ahí está igual que el dibujo. Ahora vamos a quitar la navaja de nuestro cúter y vamos a poner nuestra aguja. Aseguramos apretando y llegó la hora de empezar a ponerle el cabello a nuestras muñecas. Levantamos, tomamos con el dedo índice, buscamos dónde ponerlo, metemos, giramos, sacamos y así continuamos hasta terminar. Y mientras ustedes aprendían a hacer la herramienta reroute, yo acabé de ponerle el cabello y ahora vamos a crear la partidura. Vamos a utilizar el doble de cabello. ¿Por qué el doble? Ahí les voy a explicar. ¿Por qué el doble? Porque al momento de meter el cabello lo vamos a separar en dos para ir formando nuestra partidura. Recuerda que aquí también es muy importante la forma en la que metes la aguja, siempre apuntando hacia arriba y no hacia los lados porque si no vas a trozar la cabeza. Cada vez que metas un mechón lo vas a partir en dos y así es como vas a ir formando tu partidura. Así que vamos a continuar. Y bueno chicos, así es como quedó la partidura de nuestra muñeca después de terminar. Llegó la hora de fijar este cabello porque si no se va a salir. Así que lo que vamos a hacer es utilizar silicón caliente. A mí me gusta utilizar silicón caliente porque es muy fácil distribuir e inmediatamente después de eso podemos jugar con nuestra muñeca. Pero pueden utilizar silicón frío o cualquier otro pegamento líquido que se les ocurra pero lo van a tener que dejar secar. A mí para este tipo de cabezas me gusta utilizar más o menos media barrita de estas largas máximo y con eso no va a quedar dura la cabeza y en un futuro si quieres quitar el reroute lo vas a poder hacer. Así que lo que vamos a hacer es empezar a poner el pegamento dentro a ver si no me atravieso mucho. Y empezamos a aventar el silicón allá dentro de la cabecita y recuerda media barrita es mucho ya, a veces uso menos, a veces uso media barrita dependiendo. Una vez que ya pusimos el pegamento lo que vamos a hacer es empezar a presionar la cabeza de esta forma de la nuca hacia la frente. En este caso no calente la cabeza porque este plástico es muy delgadito pero si el plástico está duro te aconsejo que calientes la cabeza con la secadora para que no vayas a batallar. Así que hacemos este movimiento para asegurarnos de que el pegamento quede en la nuca y también quede en la frente. Nunca hagas este movimiento, no presiones la cabeza de esta forma porque puedes trozar la partidora. Así que siempre hazlo de la nuca y de las orejas hacia enfrente y de las orejas hacia el otro lado. Y una vez hecho esto podemos poner la cabeza de nuevo en el cuerpo de nuestra muñeca. Y bueno chicos vamos a aprovechar para regresar el cuerpo de Barbic a su cabeza o su cabeza a su cuerpo. Ahí está ya Barbie y chéquense nada más que cambiazo dio con este cabellazo de Barbie Totally Hair. Ahora sí que va a estar celosa. Así que llegó la hora de estilizar este cabello y ver el resultado final pero ya me está encantando. Así se lava y aliza el cabello de tus muñecas, mojalo con agua fría. Utiliza cualquier shampoo que tengas a la mano, el del perro te sirve, es para quitar suciedad. Enjuagas con agüita fría, quitas el exceso de agua y pones cualquier acondicionador o tratamiento que tengas a la mano. El del perro te sirve, esto ayudará a evitar la estática y lo vas a enjuagar con agua hirviendo. Es muy importante, echa el agua hirviendo y después lo vas a cepillar muy bien. Esto hará que quede súper liso. Vas a sellar tu trabajo con agua fría y aprovechas para quitar el resto de acondicionador. Quitas el exceso de agua, la dejas secar al natural toda la noche sin usar secadora. Y este va a ser tu resultado final. Un cabello súper lacio, manejable, sin estática y con muchísimo movimiento. Funciona para casi todas las muñecas. Y bueno chicos, este es el resultado final que decidí dejar en mi Barbie. La verdad es que me gustó muchísimo como quedó el cabello. La verdad es que ya saben que a mí me gusta el agua, así que decidí dejar una Barbie Totally Hair. Y le hice estas ondas de agua para que se viera acá súper padrísimo, súper perrísimo. Y bueno, le puse bastantito cabello. Por ahí está ya el routing perfecto. Ya no se le ven esos huecos que tenía. Y sinceramente me encantó el resultado. Me moría por tener esta Barbie así con este cabello. Y bueno chicos, la verdad es que el proceso fue bastante sencillo. Pero la cabeza al ser muy delgadita pues estuvo bastante fácil hacerla. Y ahora voy a tratar de poner un side to side para que veamos el antes y el después. Y veamos cómo es que se ve y cómo es que se ve ahora. La verdad es que creo que el cabello mejora muchísimo en las muñecas. Yo sé que a mucha gente no le gusta el cabello tan largo en sus muñecas. Pero pues a mí es así como me gusta. Y al final de cuentas ella va a estar en mi colección. Pero pues si lo cortas creo que también se vería súper padre. Este cabello de Alice me gusta muchísimo. Y sin duda estoy muy contento con el resultado. Y me encantaría saber qué opinas de mi Barbie la película. Sinceramente creo que así se ve genial. Pero antes de despedirnos del video la voy a empaquetar en su caja. Para que veamos cómo se hubiera visto si tuviera este hermoso y largo cabello. Y bueno chicos ahora Barbie sí es cool y es beautiful. La verdad es que me gustó muchísimo el resultado. Esta muñeca la voy a guardar con muchísimo cariño. Se me hace una curiosidad bastante buena. Y ahora sí me encantaría que le dieras like a este video. Me dejes un comentario si no sabes qué ponerme aunque sea por mi ollie. Recuerda que si no le das like a este video o no me dejas un comentario. Se le va a caer el pelo a tus monas. Así que nos vemos en el próximo video. Porque yo ya me voy a ver dónde acomodo a mi Barbie. Adiós. ¡Suscríbete! El trap suena fuerte cuando Jesús llega. Las muñecas en el ritmo nadie se niega. Cepillando el cabello. Vinados de ensueño. Hasta que se animó. Este es un nuevo dueño. No es un nuevo dueño. Este es un nuevo dueño. te quiero mucho, visítalo y suscríbete